Hola, hoy vamos a montarnos a un tobogán, una especie de tobogán. Esto aquí en estos lados de Alemania es muy típico. Es que tú tienes como una silla especial. Te montas hacia allá arriba, hacia arriba en una montaña, porque es encima de una montaña. Casi es como una montaña rusa, porque te subes ahí y luego bajas rápidamente con la silla como te dé la gana. O sea, es súper cool, siempre es en una montaña y por aquí es muy típico. Y pues hoy les voy a enseñar todo, de la subida hasta toda la bajada. Y pues creo que esto puede ser muy divertido y creo que sin más hablar, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy aquí montada. Estamos en el camino hacia arriba y entonces nos vamos a bajar rápidamente hacia abajo. Sí, estoy muy contenta de hacer esto. Hace un tiempo ya que desde que lo he hecho la última vez. Y pues, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Una eternidad más tarde! Sí, tengo que decir que el camino hacia arriba sí es un poco largo, o sea, así de morra, o sea, porque es alto la cosa. Pero, o sea, el viaje hacia abajo tampoco no es muy corto, o sea, sí se disfruta, hay muchas curvas y todo, o sea, está bien. Bueno, estoy ahora montada con Emilia y la voy a dejar manejar, a controlar esto. Y Emilia sí puede ser un poco loca con esto porque ella le da muy fuerte, pero yo también la voy a estar controlando. ¡Ya estamos llegando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí está el final! Y aprovechando que estamos en estos lugares, súper cerca, ahora mismo estamos muy cerca de un molino gigante, o sea, miren, está muy grande. Esto es aquí en Alemania, súper típico, que hayan aquí estas cosas muy cerca, así que uno puede ir aquí súper cerca, y pues sí, este paisaje está muy hermoso, pero ahora sí es un poco más de friosa, me puse la chaqueta, porque hay mucho viento por aquí arriba, pero miren qué belleza. ¡Aquí está! Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!